No se sabe nada, pero es muy curioso que la parca que tenía el joven, que murió, no estaba quemada por fuera. La quemadura es por dentro. No quiero pensar mal, sería malo que yo pensara un muerto mal. Pero me da la impresión de que a lo mejor llegaba algo oculto y se reventó y se le provocó la quemadura por dentro. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, dejados, luego impregnados todo nuestro cuerpo con benzina, pero luego hacernos salver en llamas. Ha pasado un año y están todos los militares libres por las calles. Ha pasado un año y ya Rodrigo está muerto. Los felicito a todos los presentes porque están guardando la memoria de un hecho muy fundamental, muy trágico, muy significativo, que dio la vuelta al mundo. La muerte, el sacrificio de estos dos muchachos. Conmemorar esto significa no solo recurrir a la historia, que a veces tanto se nos critica, sino que también recurrir al presente y al futuro. Esa consigna de nunca más se hace más vigente que nunca hoy día. Mira, en realidad yo creo que el primer sentimiento es de tristeza. Yo creo que ese es un sentimiento que nunca acaba, independientemente que seamos familiares directos o no de estos jóvenes. Con Rodrigo fue algo que conmociona hasta la fecha al recordarse del horroroso crimen, porque hay que recordar que él había sufrido lo que es carne propia, el saber que su madre fue secuestrada, estuvo prisionera, fue torturada de la forma más salvaje. Y él, cuando pudo volver a Chile, vino a entregar lo que él aprendió, pero también vino a hacer un compromiso con este país, que él se sumaba a terminar con la cultura de la muerte. La verdad es que yo sentí una tremenda impotencia, porque era una forma distinta, al menos en términos públicos, de cómo se estaba ejerciendo la represión. Incluso nosotros que estábamos acostumbrados a saber de la crudeza de la dictadura, nos impresionaba el solo pensar que hubiese gente que tuviera la frialdad para poder hacer algo como eso. Lo más terrible es que a raíz de 22 años de gobierno de pseudo-democracia, la impunidad está vigente. Es inconcebible que el principal acusado, el teniente Ditus, sea hoy día sostenedor de un colegio. Eso nos habla de un país que quiere recuperar la memoria, pero también quiere marcar con fuerza que la impunidad en algún punto permita que estos hechos sigan ocurriendo. Hoy día no es Carmen Gloria Quintana, hoy día es Manuel, el chico que fue asesinado por carabinero a propósito del movimiento estudiantil. Hoy día son los mapuches, hoy día son los pobladores que en Aysén se manifiestan y que la única respuesta del Estado, a través de sus organismos represores, que mantienen la lógica de seguridad, es reprimir. Uno no puede estar ajeno al dolor y acuérdense, pero esto también nos da lucha porque tal como los detenidos desaparecidos, tal como los ejecutados políticos nos dejaron un legado, nos da ganas de seguir luchando y reflejo de lo que ellos quisieron, quizás ha sido el movimiento social de este tiempo. Yo soy de la generación que creció al compás de marchas, la que vivió la avalancha de la mordaza y rigor, esa que un poco mayor, pateó piedras en las calles, y que a pesar de pesares, supo de lucha y amor. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino, para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia corriendo. ¡Gracias!